Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 24 pesos con 50 centavos y para la venta 25 pesos con 20 centavos El dólar, tasa representativa del mercado en 1881 pesos con 62 centavos El euro en 2.532 pesos con 36 centavos La libra del café se cotiza hoy en 1 dólar con 96